Vamos a presentar a nuestra querida Mabel Petit, que está al otro lado del Atlántico, nada más y nada menos que la Gran Manzana. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para acá, para toda la gente desde Manhattan. Mabel, pues precisamente quiero hablar lo que está pasando en Manhattan y en Estados Unidos en general. Quiero poner una serie de vídeos de saqueos masivos que ha habido en los supermercados de los Estados Unidos. Vamos a poner el primer vídeo. Estados Unidos está atravesando por una ola de asaltos a comercios cometidos por niños y adolescentes, quienes no muestran ningún temor a las autoridades. En redes sociales circulan imágenes de estos actos. Los jóvenes en grupo entran a saquear tiendas de autoservicios, de electrónica, entre otras. Esta situación se ha replicado en algunas ciudades de los Estados Unidos. Los adolescentes y niños entran sin ningún temor, toman lo que les gusta y se los llevan sin pagar, sin que nadie les pueda hacer nada. La situación se está expandiendo y saliendo de control, a tal grado que algunos supermercados han decidido cerrar algunas de sus franquicias para siempre. Otras han optado por quitar el servicio de 24 horas por los altos índices de criminalidad que los jóvenes están haciendo. Por medio de diferentes redes sociales, es como los adolescentes se están organizando para concentrarse en algún punto, y entre todos poder entrar a saquear todo lo que puedan. Estados como California y Chicago son los que han sufrido este tipo de atracos por adolescentes. Meibor, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que se está desatando directamente la anarquía, y sobre todo en estados donde gobiernan los demócratas, donde parece que todo baile, que la ley no existe, y donde sobre todo estamos viendo que, bueno, desde que se ha ido un señor que se llama Donald Trump, pues las cosas van cada día peor en ese gran país. Así es, aquí se ha puesto de moda la impunidad para todo tipo de delitos, pero particularmente lo que se conoce como robos organizados masivos, que los hay no solamente en el estado de California o en Illinois, sino también en Nueva York. Esto se debe a la propuesta que han hecho varios representantes demócratas de cambiar la ley, entre ellas la ley de fianza, que hace que las personas que están siendo arrestadas por robos y por delitos que se consideran menores, no sean arrestados y se mantienen en libertad. En el caso, por ejemplo, de estos robos masivos, vale la pena recordar que también hay un cambio de lo que representa... Béibora, a ver si puedes el teléfono acercártelo más, porque perdemos un poco el audio. A ver, aquí, vamos a ver si me escuchan ahora. Ahí, ahí, ahí. Exacto. Bueno, el caso es que también, aparte de la ley de fianza que se impuso tanto en California como en Illinois y Nueva York, está el hecho de que los fiscales que están bajo la figura de distrito han cambiado lo que es el delito de robo a un delito menor. Aquí en los Estados Unidos, en estos momentos, con ese proceso de transformación de leyes, se ha incrementado en un 45% los robos a las tiendas por departamento, a las tiendas pequeñas y, en el caso de Nueva York, a las bodegas. Te puedo explicar que en el último reporte, en el caso de la Ciudad de Nueva York solamente, hay 63 mil casos de robos a empresas pequeñas o a tiendas por departamento. ¿Y qué es lo que más se roba estos grupos organizados de delincuencia? Medicinas, cosméticos, detergente y ropa íntegra. En estos momentos se ha calculado, y el fiscal de acá, que es el mismo fiscal que acusa al expresidente Donald Trump, ha señalado que los delitos menores, en el caso de robos, no van a ser juzgados como delitos mayores. Y en este sentido, pues hay muchas empresas privadas que han decidido cerrar sus puertas en lugares donde los delitos menores no son juzgados. Y hay una pérdida, y una de las grandes empresas que se llama Target ha anunciado que por robo masivo organizado ha perdido más de 600 millones de dólares. Al igual que la tienda Walmart, que ha decidido cerrar una buena parte de sus puntos de venta tanto en California como en Chicago, y también en las zonas aledañas a la ciudad de Nueva York. Ellos no estaban en Nueva York. Así es que el robo a mano armada y el robo en las tiendas se ha incrementado muchísimo. Y una nota final es el hecho de que en el año 2022 más de 327 reincidentes han sido responsables de 22 mil robos. Es decir, roban la primera vez, se los llevan presos, los sueltan porque tienen la libertad sin fianza y luego vuelven a cometer el delito, con lo cual el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adam ha señalado que de no cometerse una serie de reformas en materia judicial la ciudad de Nueva York no va a permitirse que la empresa privada abra tiendas. Y eso, por supuesto, trae desempleo, trae impunidad y también trae pobreza. Pues está luciendo el alcalde de Nueva York con las ratas y con los robos. Meibor, tiene una joyita allí, ¿eh? Ese es como la colado en Barcelona. Es un desastre. Tenemos aquí al señor Dalmau que quiere hacerte una pregunta, Meibor. Meibor, has hablado directamente de dos temas muy importantes que para mí representan el hecho de que se estén cambiando las leyes. En este momento, en Nueva York en concreto, y has hablado también en California y en Illinois, ¿estas leyes se han producido ya al cambio por los diferentes gobiernos de estas regiones o va a ser una ley federal para todas ellas? Porque en el caso de que sea una ley federal nos vamos a encontrar con un problema muy grande. No, son leyes estadales, pero particularmente en el caso de California o en la ciudad de Nueva York son leyes locales y eso es lo que permite que los grupos de izquierda radical impongan su criterio por encima de aquellos que están más bien apegados a la no impunidad y al establecimiento de la justicia. Aquí esto es una agenda política clara.